En cada rincón del país, aquí estamos. Cuando más lo necesitas, aquí estamos. Por ti y por México, aquí estamos. Aquí estamos y aquí estaremos. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Secretaría de la República.